Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Expulsan del teatro a El Del Carrero, detenido el 11 de julio y activista del 15N. Acabo de ser despedido del centro de teatro por la seguridad del estado, pues como soy el informante, dice que esa plaza tiene que ser para alguien confiable. Vergüenza nacional y asco, ha escrito en su cuenta de Twitter, el actor, escritor y activista, El Del Carrero. Seguridad del estado multi rompe móvil activista por los derechos humanos en Cuba. Llegó con un fuerte dolor de cabeza y con una presión arterial descompensada. Manifestó al retornar a su casa luego del atropello y agradeció la solidaridad de un amigo que le facilitó un nuevo móvil para informar al mundo sobre el accionar violento de las fuerzas represarias del régimen. Cuba alcanza la mayor cifra de presos políticos en 20 años y supera a los de Venezuela y Nicaragua juntos, según CPD. La espiral de crecimiento de la lista de presos políticos de Cuba parece imparable. No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos, afirmó Javier Larrondo, presidente de CPD. Zapatos rotos en las tiendas del Peñón para las familias cubanas que no reciben remesas. Una cafetera eléctrica que no sirve y le faltan piezas cuesta mil pesos. Una lavadora automática sin motor y desbaratada más de seis mil pesos. Archipiélago revela este miércoles que la mayoría de los miembros de su grupo en Facebook fundado el pasado 9 de agosto residen en Cuba, de acuerdo con las estadísticas de la red social. Hasta el 1 de noviembre el total de las personas registradas ascendía 31.501, de las cuales 30.430 han participado de forma activa en los debates que se han generado sobre temas políticos y de actualidad, y la mayoría de ellas, 17.123, viven en Cuba. Joven detenido el 11 de julio comenzaría huelga de hambre en la cárcel de Santiago de Cuba. La familia del joven de 23 años conoció el lunes que este comenzó la huelga y desde entonces se desconoce el estado de salud en el que se encuentra, porque las autoridades del reclusorio tampoco se pusieron en contacto con la familia. Órgano de menores cita a Daniela Rojo, promotora del 15 de noviembre. ¿Qué tienen que ver mis hijos con esto? Una vez más, el largo brazo de la dictadura enseña su puño cerrado y esta vez están dispuestos al más vil de los chantajes, al que se le hace a una madre, denunció en Facebook una de las organizadoras de la marcha pacífica del 15 de noviembre. Campaña mundial de Freemush incluye a raperos cubanos perseguidos por el régimen. La organización Freemush incluyó a raperos cubanos perseguidos por el régimen en su campaña mundial a favor de la libertad de expresión y la diversidad cultural, en la misma denuncia que se ha intensificado desde el 2020. La persecución contra los músicos cubanos del género urbano y entre ellos señaló los casos de los raperos Michael Castillo, Erosorbo, Randy Arteaga, Didier Almagro, Lázaro Leonardo Rodríguez, conocido como Putito MC, Ramón Eusebio López Díaz, el invasor, Richard Zamora, el radical, Eliezer Márquez Duany, el funki, entre otros que han sido víctimas de acoso y censura por parte del régimen en la isla. Siguen apareciendo carteles en ciudades de Cuba a favor de la marcha del 15 de noviembre, El Paro Va, Patri Vida, El 15N, El Paro Va y Díaz Canel Singao. Fueron algunos de los mensajes que podían leerse en varios muros de Villa Clara, Pinal del Río y otras provincias de la isla. Cubanos abarrotan agencia de Miami para viajar a la isla. Los pasajes superan los 800 dólares. Siete empresas charteres en el sur de Florida confirmaron nuevos vuelos a Cuba desde el 15 de noviembre. Además, JetBlue aumenta a seis los vuelos semanales entre Fort Lauderdale y La Habana. Por primera vez, habrá dos vuelos directos a la capital cubana desde Orlando.